Carta abierta del expresidente de Colombia Andrés Pastrán Arango al señor presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Bogotá, 17 de abril de 2023. Estimado señor presidente, nuestra estrecha colaboración en el diseño, promoción bipartidista en el Congreso de Estados Unidos y lanzamiento del Plan Colombia y, me atrevo a decir, nuestra amistad, me permiten dirigirme a usted con franqueza respecto al presidente Gustavo Petro y su posición frente a los carteles del narcotráfico, los cultivos de coca y la producción de base de coca y cocaína en Colombia. Desde su campaña presidencial, el hoy presidente prometió cielo y tierra a los narcotraficantes y pactó votos con la más densa corrupción política. Una vez en el poder, aceleró el desmonte de los componentes sociales y antinarcóticos del Plan Colombia, que rescató a una nación al filo de un estallido fallido, trofeo que la narcoguerrilla FARC obtuvo como contraprestación a la firma de un acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos. Hoy no hay paz a la vista en Colombia. Al contrario, tal como lo testimonia la revista The Economist en su edición de la semana pasada, la Colombia de Petro es un caos de orden público y criminalidad, en el que las imperantes organizaciones del narcotráfico negocian de tú a tú con el gobierno. El dramático recorte de los cultivos de coca a 40.000 hectáreas, gracias al Plan Colombia, dio un giro en U cuando se canceló la iniciativa binacional y se legalizó de facto el cultivo de coca, mediante un subterfugio legal que prohíbe su erradicación por fumigación. Desde entonces, Colombia es un mar de coca. Este año, el gobierno Petro no ha erradicado una sola de las 300.000 hectáreas en producción, unos 750.000 acres, mientras la productividad de los cultivos y la producción industrial de cocaína registran aumentos inéditos y se destruye ambientalmente un pulmón del mundo. Esta política hace metástasis en Venezuela, con carteles propios enquistados en su gobierno y protegidos por él, y en México potencia el narcotráfico vecina de Estados Unidos. Someto al señor presidente estas consideraciones desde una Colombia al borde de la narcocracia, reiterando mi agradecimiento y el de mis compatriotas por lo que significó para rumbo a nuestro país la iniciativa conjunta del Plan Colombia. Con el más cordial saludo, Andrés Pastrana Arango.